El Facrux, amigo, el Facrux es el más capo de los clips, el Facrux Hace dos días, manga de sucio arrastrado, creo que ya lo vi o no, lo vi o no lo vi Ah, hiciste directo hoy? No Ay, amigos, se le hicieron chajasauris La mala Que dedica su vida a la timba y a la droga, porque otra cosa no haces Dedica la vida a la timba, al escolazo Se delira la plata, la jubilación de la madre y de la abuela ¿En qué? En timba Canjearon un VIP No, me sigue desde 2009 Se mata Muy pesados, boludo, no juego más No juego más El demente Eh, para mí es carrera, yo creo que es carrera Para mí es carrera, porque sí, por el simple hecho de que yo siento que es carrera No le voy haciendo nada, pero debe ser carrera Porque tengo el cari... porque soy carente de visión Porque mi vida es muy triste, no puedo ver todo de forma correcta como el resto de las personas normales Porque uso lentes, ajá, y también soy vegetariano y soy un grito de mierda Entonces para mí es carrera Eso es el demente ¿Cómo anda tu viejo? ¿Mi viejo? ¿Sí? ¿Cómo anda? ¿Está bien? Lo conozco Te trañé, macho Yo también, yo también, amigo Te trañé una banda, amigo ¿Qué haciéndolo en tu tiempo, amigo? ¿Vos qué onda la vida, eh? ¿Todo bien? ¿Qué onda, amigo? ¿Todo bien, vos? ¿Sí, todo bien? ¿Qué onda, amigo? ¿Ya? ¿Qué onda? No, rompió todo. Él sale el 17 y rompo todo. ¡Camo, pa' por favor! ¡No, boludo! ¡Ay, estoy tentado, amigo! ¡La rejoncha es su madre! ¡No lo puedo creer! ¡Nada, amigo! ¡Amigo, se parece a Sobox! ¡Pará, pará, pará! ¡Pero pará! ¡Amigo, se quiere casar conmigo! ¡Ah, mentira! Mi lengua ni se da la pera, boca, perdóname, fue eso. Ni la pensó el chavo, ¿no? Por la duda. No, no, cuando así es válida. Y encima agarra al demonio las patas. Estás todos sofrí, tío. Te noto algo tenso, Marquero. No, ¿por qué? ¿Por qué dices eso? Nada que ver. ¿Quién es la pibada? ¿A dónde está y con quién está ahí, Marquito? ¿Quién es la pibada? ¡Ja! Niño pelotudo, te odio, adoptado, la concha de tu madre. Fuiste un error mal ahí que naciste. ¡Posdata! ¡Puto! ¡Posdata de la posdata! ¡Puto de mierda! Un buen padre sabe cómo tratar a un buen hijo, ¿o no? ¿Cómo viene la cuarentena? ¿Fue el manopla o hay algunos que ya enterraron la batata? Tengo la huerta pelada si alguno me quiere enterrar la batata, ¿eh? ¡No! A la mamá de Pablo le enterré la batata. O sea, la de las cosas más sufrí yo de chico, o sea, para ser sinceros, fue nunca haber tenido una casa de country para los fines de semana. O mi viejo nunca tuvo un auto cero kilómetro. Eso a mí me chocó mucho. Me pegaba. A veces mi vieja me compraba ropa, marca Puma. Y yo iba a jugar con los botines, marca un bro. Eso era durísimo. Bueno, bueno, ¿qué pasó? Bué, estoy exagerado. Nada, en adelante todos los pobres, somos 14.000 que estamos solos acá. Pero por favor, hijos de puta. Yo estoy muy contenta con vos. Yo ya te lo dije. O sea, rompiste todas mis expectativas. Para mejor. Rompí todo lo que pueda. Bueno, a ver, cojan en vivo si tanto se aman. Mangas de sucio, se ha arrastrado los dos. Una de tierra en los tobillos deben tener. ¿Ven lo que hice anoche? Hice esto, díganme qué más triste puede ser mi vida. Che, con carpa estoy re lejos del micro. ¿Se me escucha o no se me escucha, amigo? Dice así. Amigo, abracé la almohada, ¿entendés? Y no me sirvió un carajo. Porque no es lo mismo una persona que una almohada, boludo. Y no me queda otra porque no tengo... No me queda otra, boludo. Uy. Ni siquiera estoy en Bahía, que puedo, no sé, puedo dormir abrazado con mi prima y arrimarle un toque el bulto. Nada, boludo. Una almohada tengo nomás acá. Ya saben, chicos, los que se subían a mi canal tienen 15 días de acá en la casa. Es mentira. Las ganas que se suben. ¿Entendés? ¿Qué es lo que se subían a la casa? ¡Re arc! ¿Qué es lo que se subían? Hay un montón, ¿qué es lo que se subían? Llame, bueno, a Ranger, entonces. A Power, a Ranger, a Rosa, al Megazor. Llame a toda la oleada de los Power Rangers si quiere, pero entre alguno. Hasta los Power Rangers, que son de un programa de pendejos autista, tienen más huevos que ustedes, oficial. ¡Ey, tranquilo, te vas, tío, recancelado, pelotón! ¡Ey, con los Power Rangers, no! ¡Ey, con los Power Rangers, no! ¡Como cautista, señor! ¡Como cautista! ¡Tenemos un niño, tenemos un rey, señorita! ¡Vamos a matar al niño y después usar de él, así que entre ya! ¡No! ¡Estás lastimando mis sentimientos! ¡No, amigo! ¡Ey, señorita, si no entra en la cuenta de 10, mato al niño! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Sí, sí! ¡Escuche, escuche, escuche! ¡Vamos, niño! ¡Habla! ¡Por favor, señorita, por favor! ¡Hola, amigo! ¡Está bien! ¡Hola! ¡Bien como en otro! ¡Hola, la amiguita! ¡Amigo! ¡No se va! ¡No me acordaba que dije algo tan cancelable! ¡No me la contés! ¡A mí me van a cancelar! ¿Sabés ferrear? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué haces Marquito Navarra! ¡Qué chaval estúpido, amigo! ¡No sé! ¡No, lo leí en el chat! ¡Uh! ¡Uh, la puta madre! ¡Se metió a alguien! ¡Por qué saludaba a Tampel! ¡Se metió a alguien! ¡Ando sin efectivo, bro! ¡Cerra! ¡Me quemé! ¡Brother, estoy quemado! ¡Mucho! ¡Está tan limpita, puta! ¡Uy, callan los pies! ¡Puede ser! ¡Qué buena flasheza, boludo! ¡Europea! ¡No sé cuánto no juega el counter, amigo! ¡Amigo! ¡Para qué es! ¡Muy ahora por un cero! ¡Sí! ¡Que te vaya de casa! ¡Para qué apoder! Mientras como una milanga Gracias por los bitachos, papi Que te vayas de casa 25 años Ah, no me tires Y para allá tiene a mi papá Y después estaba él hablando con eso Y con él le hacía la voz Pues no, joda No, no, no Eso es lo mismo No, es lo mismo Ya Ya Vos jugás al LOL Y vas al grupo de amigos De 5 o 6 amigos tuyos del colegio Que en su puta vida jugaron al LOL Y vos ahí le querés contar No, porque hay un héroe que hace un stun Que te retrae Entonces cuando me lo quiso tirar Yo me tiré antes para adelante Y le doy una vuelta Entonces yo blinqué Y con mi ulti Lo dejé en 5 de un día Y lo pude agitear desde el último momento Y tu amigo te mira como Traten de no aburrir a sus amigos Con historias que le chupan a un hue... Venga amigo ¿Qué entrenan pasados de falopa estos tipos? Estas 3 tomas Te muestro estas 3 imágenes Están pasados de ropa, mirá Aaaaaah Están acá en el momo Están re duro Tres imágenes ¡Están de merca! ¡Aaaaaah! ¿Has salido de falopa, entreno? Uy amigo, no lo vi Bueno, no lo voy a atrasar Porque ustedes ya lo vieron ¡Felido de falopa! ¡Felida de falopa! Se sabe! Ya se sabe de donde están ¡Felida de falopa! las bolas bruno te quiero puto hermoso bebe cuídate mucho amigo lo atraso para entre no han pasado de falopa estos tipos estas tres tomas tenemos otras tres imágenes tan pasadas de roba ah está la cara el momo está el re duro tres imágenes a ver acá ha echado el falopa entre no cumpleaños guacho espero que de regalo de cumpleaños te saquen ese van de mierda que tenés y puedas tremear pronto guacho que sabemos que es lo único que querés ah no te olvides de comerme las bolas bruno te quiero puto hermoso bebe cuídate mucho amigo tenés alto corazón sos alta persona y tenés una familia re linda también son clave tus viejos y tu viejo que me coman las bolas también y el ocho o el once me gusta a mí 29 corramos 29 el 20 y el 11 fue de los menores que me chupen la pija y los menores que me chupen la pija y los menores que me chupen la pija fue muy jugado no te van a dar granito de tanta careta careta jajaja era un chapelota jajaja feliz día bebé vos que tenés flor de polonca jajaja pero que es el día de la flor? jajaja 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 es el día de la flor tira jajaja Es el día de la primavera, pero duro Morí porque el auto, boludo No, no, no puedo creer lo que tengo que escuchar El auto me hizo ahí, no, 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 no Están muy cojiendo ¡Ah! ¡Ay! ¡Cucho! ¿Te asustaste? ¡No! Me hice pija la rodilla, amigo ¡No! Era dolcido ¡Ay, amigo! ¿Que eso era? ¿Un torneo? ¡Ay, amigo! Si mantenías un poco más la vida ¡Ya! Amigos, no puedo... Quiero contarles y nada más y nada menos Al stream del año Al stream del año Que dejó todo por esta comunidad ¡Pase Marquito Navajas! ¡Te apasiona en serio el todo! ¡Te lo amanece, amigo! ¡Te lo amanece! ¡Te lo amanece! ¡Te lo amanece! ¡Te lo amanece! ¿Qué pasa, chicos? ¿Se traga el stream? ¿Se traga un bobito? ¡Eh! ¿Qué me tiran? ¡Qué hijo de puta! ¡No quiero ser feliz, brother! ¡No quiero ser feliz, brother! Y ustedes tiran el perro ¡Hato chupapenes hoy! yo quiero ir a ver a flamengo contigo y en maracaná maracaná si maracaná te agarran siempre vamos a hablar en serio me preguntan yo me están preguntando en el chat si me preguntan yo digo siempre lo mismo son veces es una muy linda flaca no estaría con ella pero es una muy linda flaca y muy inteligente quiero ponerla quiero que me hable por instagram por favor no necesito necesito que me hable pero yo estoy sentada sentada y yo tengo vergonya si yo también tengo terrible vergonya pero tenés que saber no tienes tú estás haciendo mucho yo tengo alta vergonya y te va a gustar pero ahora no te lo puedo mostrar otro día escuchame lo que te voy a decir con la vergonya vergonya no vergonya sí pero vergonya no vamos con fometeo va y 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 a mi que te comí en la cámara ¿Puedo estar? No me acuerdo Yo te agarré dormido amigo porque vos... ¿Qué cagó? ¿Qué cagó? ¿O fue con ese? ¿Te puedo explicar por qué te estás cagando tanto? Bueno, vas a explicar lo que va a hacer en la ronda básicamente Deco entra en el SAIDB en esta parte del SAIDB y esta parte del SAIDB lo que termina concluyendo es que dominan construcción que es esta parte Es lo peor que empezamos a hacer y después terminamos todas las juntas Pasaban las fotos ¿Qué es eso? Cañita para el papá Cañita para el mundo ¿Qué es eso? Ya todas las meses Cañita para el tío que está violando la... Nooo... Nooo... Pablo Es terrible perejil Si... Che... Estoy rejede pero voy a buscar algo para comer ¿Para comer? Dije... ¡Alto me voy! Amigo... Yo acabo de terminar de comer algo para tomar La queda pasada Cosa... ¡Que ya di者 libre!